Valvulag, sobrevivir... Ah, no, ya me acusivo, nooo... Está bien escondido el pinche puñetas. Nunca lo vi, güey, hasta allá al final. ¿Dónde quiero? Porque estamos muertos. Sobrevive, se redesplegará. Agarra un contrato de cajitas, a ver si sigues en el aire tú, güey, y agarra un contrato de cajas, güey. Entonces, pícate el culo, tronquero. Que no se pierda la vieja costumbre. Sí, sí, sí. No, pero luego, luego empezó la temporada 2 y me volvió a conectar, güey. Bueno, en esta mamada, güey, güey. Un compañero de telosón listo para el redespliegue. Ah, güey, sí salió. En este pedo ya son dos. Mi compañero los mató. Chingón. También mi compañero se chingó a los dos, güey. Es igual que en el otro, güey. Nada más que ahora... De eso no tengo dudas. Tu equipo te respalda. ¿Tenemos gente? ¿Aquí? Mátalo. Mátalo, salabrón. Pero no tengo arma. Yo tampoco. ¿Y por dónde llegan? Ah, ya vi. Acaba de caer otro. Sí, yo no estoy en el César. El gato está ahora chato. Es correcto. Cosa más bella, mi negro. Eso que tú no lo tienes. Esto tú no lo tienes. Chanoel, es una mamada. ¿Cómo no? Bueno, sí dejé un rato, pero... Ya estamos a full. A full full. En el que nos traen. En el que nos traen. Tu equipo está en la... Todos los días. A la chemo. Contrato fallido. El tiempo se acabó. Ah, ese güey sí no juega, güey. En la noche ya se está conectando, güey. Pero muy a huevo, güey. Sí. Ajá, sí. Sí. Dale, verga, mi compadre. Ah, sí. Pero ya regresé a ser hombre. Saco. Verga. Ah, ya me chingaron. Son dos. Acá con Drunker, güey. Voy, voy, voy. Ya. Ya traen... No, le voy. Ya traen armas. Ya traen armas. No, 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 no. Esto es singular. Aquí tienes que luchar para recuperar tu vida. Voy a tener hiero, güey. ¡Vamos! Soldados. Fallaron en vida. Pero les ofrezco la redención en muerte. El tiempo corre. ¡Vuelve a matar! ¡Más vale que alguien caiga! ¡O todos, güey! ¡Vamos! Es que era un... Era para calentar, ¿no? No. Mientras se conecta Roxy. Roxy, motos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!